ahí yo la voy a tomar entonces mira aquí que hay aquí tenemos aquí al famosísimo el próximo espíritu viajero el famoso hola amigos que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de jugando duro bienvenidos de esta vez al buen sky niños de la luz y chicos hoy vamos a averiguar cuál es el siguiente espíritu viajero así que si quieres saber cuál es el siguiente espíritu viajero pues quédate en ese videito porque te vamos a despejar todas esas dudas hemos acertado el 99.999999% de las veces de los espíritus viajeros con las pistas que nos dan así que seguimos del mismo método muy importante en el método tienes que dejar tu buen like porque si no dejas tu buen me gusta no te va a funcionar a ti bueno entonces vamos te voy a dejar primero por aquí la imagen que te dejan como pista la tenemos ahí en pantalla y vemos que tiene pinta que es bóveda del conocimiento entonces vamos a bóveda del conocimiento para ver en un lugar parecido tomar fotito y ya saben pues cómo va este método entonces vamos a buscarla esta imagen está un creo que es la más difícil es la más difícil que han puesto en bastante tiempo ya sabemos más o menos cómo va funcionando pues este método que están de para adivinar pero este está está un poquito rara está un poquito rara porque ahora vamos a verla espíritus en bóveda del conocimiento aquí les voy a poner la imagen y de ahí el lugar ahorita voy a tomar la foto para poder comparar chicos estuvo súper complicado me busqué por todo bóveda del conocimiento y el lugar que veo que más se parece ahora les voy a poner la imagen ahí yo la voy a tomar pues este es el lugar que yo le encuentro está diferente a por ejemplo como normalmente suele ser porque si es que si es que mira suele ser que ponen la imagen pero es justo donde está y aquí no hay ningún espíritu o sea desde donde está la punto de vista suele hacer puede que hayan cambiado porque de ahí en cambio cuando vemos hacia dónde apunta apunta a este lugar en el que se necesita pues cuatro personajes para abrir la puerta que justo están aquí vamos si es que no viene pues meto un corte justo está un calvito esperemos que venga mientras vienen pues aprovecho para decirles muchas gracias a los que se están haciendo miembros del canal chicos ayudan muchísimo para que sky sigue haciendo los juegos principales del canal gracias a eso pues les puedo traer este tipo de videitos así que ayudan muchísimo a la comunidad de sky chicos porque estos videitos pues a mí me gusta hacerle y también ayuda muchísimo pues entonces mira aquí que hay aquí tenemos aquí al famosísimo el próximo espíritu viajero el famosísimo director atento temporada del ritmo yo lo tengo registrado ahora vamos a vamos a encenderlo yo lo tengo registrado que vino el 13 de mayo del 2021 como espíritu viajero igual muchas gracias en los comentarios porque en el anterior videito me recordaron del otro espíritu que vino también en un grupo no sé creo que también me parece que vino en el grupo de la música y que me pueden igual en los comentarios dejar porque los subs son los mejores aquí para saberse todo también lo tengo registrado yo el 4 de agosto del 2022 entonces si es muy probable también que venga este espíritu viajero allá que estamos 2024 ya saben que igual desde que hicieron la lista de votación pues ahí como que más o menos pero si me pareció súper raro que este cambio no por eso te digo este me pareció el más difícil de adivinar me costó me costó encontrar una el lugar aparte que como te digo no no está justo como están todas las últimas imágenes sino como la la primera o las dos primeras de las pistas que nos sacaban entonces estuvo estuvo complicado es hemos acertado el 99.999% las veces veamos si con este espíritu pues seguimos en en nuestro ranking aquí vamos para acá muchas gracias hoy te iba a decir calvito pero él está justo mira con hola con temporada con el espíritu viajero que justo también vino este mes llegamos por aquí me parece que también estuvo en en esto de la música este espíritu igual te dejo al final de este videito una guía completa para que dejes de ser polilla y pueda ser un veterano del canal bueno el veterano del del jueguito de sky también decirles si porque hay bastante nuevo jugador bienvenidos pues a mi canal y no se los vimos de sky subimos distintos jueguitos entonces no se asusten no se asusten si los fines de semana pues o entre semana ven otros jueguitos que no tienen nada que ver con sky si es que pues quieres revisar todos los jueguitos son gratis y todos los jueguitos son de pues de dispositivo móvil aunque sky ahora ya pues funciona en pc y funciona creo que ya en todas las plataformas lo bueno que es gratis chicos y aquí nos gusta lo gratis de los espíritus más largos que nos ha tocado chicos temporada del ritmo entonces igual para los que son nuevos este estos viajeros pues que están me imagino que también por eso traen para los nuevos jugadores que llegaron gracias a a esto que vino ya sky a pc pues están trayendo muchos de los espíritus de los primeros primeros yo estaría ya muy feliz porque me yo solo uno de los espíritus que a mí me falta es de la primera temporada me parece estuvo estuvo este lo necesito lo necesito es una máscara creo que de las más de las primeras primeras entonces ahí con eso estaríamos completos luego de este espíritu también me gustaría saber en los comentarios cuál esperan porque por ejemplo yo te digo yo espero ese pero puede que me digan pues mira yo espero el malabarista que puede puede ser también que lo traigan nunca se sabe nunca se sabe con los de sky y bueno aquí llegamos temporada del ritmo espíritu viajero que llegará el 20 de junio chicos si no estoy equivocado bueno igual cuando ya lo confirman que estos son los videitos de los días martes cuando ya los confirman pues igual yo les traigo ahí pues ya les digo se confirma es este fallamos era otro o ahí vamos confirmando entonces aquí está director atento vamos ahora a ver pues los precios y los artículos así que vamos por allá venga quería hacer esto quería hacer esto vamos por allá entonces aquí les dejo los precios y vamos a ver la expresión primero nivel 1 nivel 2 es muy bonito es muy bonito o sea este si les recomiendo que ahorren tienen ya bastante tiempo para farmear porque mira mira está muy muy bonito me gusta me gusta muchísimo la máscara la máscara es esta de aquí igual guapísima y yo creo que lo mejor pues de esto miren esa capa chicos miren ese pedazo de capa o sea ya con esto los nuevos jugadores ya enseguida van a poder dejarse de ver como polillas y vamos a ver el instrumento que a mí me faltaría comprarme ese instrumento mira ya vino varias veces pero siempre nos encuentra en pobreza este espíritu pues esta vez no esta vez vamos a estar listos igual ese día voy a probarme distinta cuando ya se confirme que sea este espíritu me voy a probar distinta ropa para que puedan ver pues con cual combina y todas las cosas entonces muy importante like suscribirte si todavía no estás suscrito y vamos a probar el instrumento que también viene yo no lo tengo pero entonces también si tú puedes puedes venir acá para probarlo el salón de armonía entonces ese instrumento está por aquí y creo que si vino como entonces ahí está este es el instrumento y con eso ya sería absolutamente todo espero que te haya gustado no te olvides de dejar tu me gusta tu comentario suscríbete si todavía no estás suscrito al mejor canal del mundo y hasta la próxima gente nos vemos chao dale like o te faltarán velitas para el espíritu viajero chao chao